transmitir. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva webinar. Vamos a estar compartiendo con ustedes técnicas prácticas para el uso de los aceites esenciales en el lugar y con nosotros mismos. Vamos a estar compartiendo la manera de usar los aceites para balancear las emociones. Esto que nos desborda diariamente, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con otros nombres que le dan los médicos. Nosotros no ofrecemos aceites esenciales para resolver diagnósticos médicos, no está permitido legalmente, por lo tanto no lo vamos a hacer aquí tampoco. Pero todas las situaciones emocionales que implican dificultad para esperar, dificultad para aceptar los tiempos que tenemos en cada situación, estados de desesperación a veces por cosas que nos suceden en la vida y que nos cuesta encontrarle un sentido, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Vamos a mirar en el grupo de Facebook si esto está transmitiendo bien. Estoy segura que sí, porque ahí dice que estoy live. Sí, aquí estoy. Vamos a invitar a la gente a un video en grupo. Los tiempos que tenemos en cada situación. Voy a quitarle el sonido, obviamente. Entonces, les cuento que a mí me resulta, pero supe dejar el teléfono acá enfrente, porque también a ver cómo puedo, como los sábados no tengo asistente, en este momento, cómo puedo ir conjugando las preguntas que ustedes pongan con las que pongan en el chat del grupo. Y primero que nada voy a brindar con ustedes, les voy a pedir que tengan al lado de ustedes agua, los aceites esenciales se beben adentro de botellas de vidrio, bueno, esta tiene un forro de goma para que si se cae, se golpea, no se rompa, pero puede ser un vaso también. Y que tengan agua, porque como estamos hablando de emociones, aparecen recuerdos, aparecen sensaciones, vamos a respirar, vamos a ponernos aceites. El que no tiene aceites, yo le voy a invitar en cada momento a que se imagine el aroma. Y se lo voy a enviar amorosamente el aroma, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo tener ahí el aceite para armonizar la emoción, que hacer una técnica de respiración o de balance sobre los pies, etcétera, sin el aceite. Igual se van a sentir estupendas con las técnicas, ¿verdad? Pero con el aceite es a la enésima potencia, además del aroma delicioso que nos envuelve, ¿verdad? Entonces, agua, ¿sí? Con unas gotitas, yo aquí tengo unas gotitas de toronja, de limón, de cualquier cítrico. Hay gente que le gusta poner menta, a mí la menta en el agua me resulta muy fuerte, no es de mi preferencia, salvo que tenga ganas de confortar mi digestión, pero hay muchísima gente que le encanta poner menta y está bien. Y si alguien estuviera en una situación emocional de mucha intensidad y tiene expectativas de bajar eso hoy, pues puede poner también la banda. Estamos hablando de la marca que nosotros usamos, que es Young Living, que sí tiene una línea plus, una línea plus of vitality, vitality, en donde ustedes pueden, sin ninguna duda, poner esas gotitas adentro de agua para beber. En este momento hablamos de agua, hay otras muchas formas, pero no es el tema de hoy. Yo simplemente quiero agradecer a las personas que están aquí, ¿sí? Siguen entrando, hay otra persona más que ha entrado, pero bueno, nosotros ya empezamos y nos va a ser un poquito difícil. Voy a bajar la mano de las que están, y ya cuando yo abra el espacio para preguntas, ustedes levantan la mano, y la que levanta la mano primero, queda arriba en la lista y yo les voy dando la palabra, o simplemente van escribiendo en el chat. ¿Se escucha más lejos? Ah, con la transmisión de Facebook, ¿quieren que aumente el volumen? ¿Del micrófono? A ver ahora si se escucha mejor. Capaz que cuando se transmite a Facebook baja la calidad del sonido. ¿Me pueden compartir si ahora se escucha mejor? Por favor. Sé que demora un poquitito el chat. Ustedes escriben y yo demoro en leerlo. Ahora mejor. Gracias, Conchita. Entonces voy a brindar primero que nada con Jugo Ninja Red. Hay una técnica muy maravillosa, hoy no la vamos a hacer, pero la vamos a mencionar, que es Hoponopono. Y una de las herramientas que aparecen en un libro, que se llama Hoponopono para todos, o algo así, que no lo escribió, no lo escribieron los hawaianos, no lo escribieron, Joe Vitale, un motivador y gurú de mercadotecnia espiritual de Estados Unidos. Él escribió ese libro porque quedó impactado cuando conoció al doctor Yekelela, ¿verdad? Se dice Yekelela. Una de las herramientas que ellos proponen son los líquidos con frutos rojos. Ellos dicen en Hawái que los frutos rojos, bien rojos, como el arándano, el goji, la cereza, la ciruela, tienen en sí mismo una capacidad de limpiar memorias. Y nosotros nunca hablamos de esto con el Jugo Ninja, yo solo se los menciono. Tiene la capacidad, busquen en el internet, todo está en internet. Claro, hay demasiadas cosas mentirosas y tergiversadas también en internet, o sea que uno busca varias veces hasta que encuentra varias informaciones que coincidan, y depende de la fuente y del tipo de página web uno confía o no, porque hay de todo ya, internet es una selva. Pero con Google ustedes pueden encontrar esta información acerca de que los frutos rojos producen limpieza celular profunda. Y nosotros tenemos aquí un jugo espectacular, así que yo brindo con ustedes, voy a tomar un sorbito de esto, y luego lo sigo bebiendo. Hay un brindis que nosotros hacemos con este jugo, alguien lo pasó, alguien lo repitió, y otros lo repitieron. Y me gusta, y se los voy a decir. Soy feliz, soy abundante, estoy saludable, y estoy llena del amor divino. Y me lo tomo todo. Esto es realmente exquisito. Entonces vamos a empezar a conversar de cómo actúan los aceites esenciales. Lo voy a hacer bien prácticas, porque a mí me gustan los tragos, las diapositivas, por eso mis webinars siempre, pero esta no. Prácticas. Ese es mi reto en este momento, ser más prácticas, más directas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúan los aceites esenciales y por qué pueden producir cambios a nivel de las emociones y los pensamientos? O mejor dicho, primero, los pensamientos y luego las emociones. Nosotros tenemos pensamientos, pensamos algo, y eso se manifiesta en nuestro cuerpo como una emoción. Vamos a ver que toda esta zona superior del cuerpo, en donde se supone que está instalada la energía del pensamiento, de lo que yo creo, de lo que yo pienso que va a pasar, está muy condicionado a creencias, miedos, ideas, cosas que se repiten, que en general no existen. Son solo cosas que nosotros creemos que existen. No sé bailar, soy muy gorda para esto, esa soy yo. Estoy trabajando con eso. No puedo hacer esto, soy malo para esto, soy bueno para esto otro, porque vamos a decir que hay cosas positivas, lo que pasa es que me estoy centrando en lo negativo para ver cómo trabajamos en eso negativo. ¿Verdad? Y un mundo de creencias, miles, millones o más que tenemos en nuestra cabeza que nos condiciona, y tenemos una emoción, tenemos un sueño, queremos hacer algo, y decimos, ay, cómo me gustaría tal cosa. Y sentís eso, que se siente entre acá y acá. ¿Verdad? Pero, acá arriba, la loca de la casa, como le dicen, la cabeza te dice, no, porque esto, lo otro, lo otro, y lo dejas. Pero, si escuchamos el corazón, si escuchamos lo que sale de nuestro, que también es un pensamiento, de alguna manera, en algún momento fue un pensamiento, desde nuestro más profundo ser interno, nosotros tendríamos un camino mucho más de momentos de felicidad. Podríamos decir, mi vida es una vida feliz, porque tengo momentos de plenitud, porque estoy haciendo lo que quiero hacer. ¿Verdad? Ese es el camino que yo me decidí tomar. Por eso, de repente, me van a ver en un país, de repente me van a ver en otro, de repente me van a ver en la playa. Lo que voy sintiendo que quiero hacer, lo voy haciendo, y no me pongo límites. Para eso, obviamente, no tengo un trabajo físico, sino un trabajo que es móvil y que me permite hacer eso. Pero todo fue un plan en mi cabeza, un sueño, que yo escribí hace muchísimos años que quería hacer eso. Y, bueno, y se fue dando. Porque lo que sueñas, y si luego le pones un plan, pues van a funcionar. Los aceites han colaborado en ese plan, y yo quiero que colaboren en el plan de ustedes, y en el que ustedes tienen. Los aceites esenciales van a actuar porque hay, a través del olfato, el olfato es el lugar más cercano que tenemos al cerebro. Van a escuchar mucho hablar del sistema límbico. ¿Sí? Sistema límbico del cerebro, y pueden, si quieren, anotarlo. Sistema límbico. Es una, son todo un conjunto de estructuras que están más o menos de la mitad de la cabeza, un poquito hacia atrás, que tienen que ver con los recuerdos desde que nosotros, de antes de nacer, que estamos en la panza de mamá, y de nuestros ancestros. Quiere decir que nosotros tenemos creencias, sentimientos, pensamientos, cosas que hacemos, que estamos programados, no por cosas nuestras solamente, sino por cosas de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de papá y de mamá. Habremos vivido con papá y mamá, conoceremos a papá y mamá o no, pero todos tuvimos, porque todos necesitamos tener un espermatozoide y un óvulo. Entonces, de alguna manera, toda esa carga energética de creencias, en general limitante, la mayor parte de las creencias que tienen los seres humanos son limitantes, no son empoderadoras, no son posibilitadoras, son limitantes. Están ahí, y cuando inhalo un aceite esencial, les invito ahora en este momento a inhalar aceite de menta, el aceite de peppermint o menta, es refrescante, eleva y limpia, es como sa, ¿verdad? Refresca de tal forma que te puede sacar de un enojo, de una situación en la que no te animas a hablar, de un cansancio, de lo que es pánico de escena, timidez, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista emocional, menta, no voy a hablar de las propiedades físicas, porque el tema de hoy no es ese, es algo que refresca, eleva, conforta, levanta la energía. Entonces vamos a inhalar un poquito, hay algo muy sencillo, que viene en el kit inicial. Yo no sé cuántas personas hay acá, y cuántas personas van a ver en el siguiente turno, y cuántas personas no conocen este kit y los aceites. Pero ahora muy brevemente les voy a decir que vamos a estar nombrando en principio los aceites que hay en este kit del hogar, que es como nosotros, todo lo que estamos aquí, que somos usuarios, comenzamos, ¿verdad? Entonces son 10 en esta bandeja, los voy a dejar acá para poder compartir con ustedes los efectos de algunos de ellos, y acá abajo está el Stress Away, que también lo quiero usar, porque estamos hablando de emociones, y este aceite es especialmente diseñado para dejar ir el estrés. La naranja, que da alegría y es algo maravilloso, y vienen dos sobres del jugo espectacular que les acabo de mencionar, y otras cositas más que bueno, después ustedes las indagan con la persona que les invitó. El tema es que esto es un paquete, una caja de posibilidades maravillosas, viene además con un kit, con un difusor ultrasonico espléndido, a través del olfato, si tú pones ese difusor mañana, tarde y noche, no necesitas tenerlo todo el día puesto, yo no lo tengo todo el día puesto, yo estoy usando este, que es otro modelo, como verán ustedes es súper amoroso, cambia de color, pero bueno, yo no estoy aquí para venderles el difusor, sino para hablarles de las emociones, pero les menciono todo esto para que ustedes vean el entorno. Ese difusor colocado, les posibilita que ustedes no tengan que estar pendientes de estar inhalando, a pesar de que inhalar desde la mano, que es lo que les voy a decir ahora que hagamos, es muy súper poderoso, porque aquí hay un punto de ingreso de energía al cuerpo, la mano izquierda, la persona que sea zurda y quiera, y su mente en ese momento le diga, mejor por la derecha, hágalo por la derecha, porque la voz que está escuchando es la de su intuición, y es la primera que tenemos que escuchar. Entonces, bueno, a veces hay que discriminar, ¿es la voz de mi intuición? ¿es la voz de mi ego? Hay que discriminar un poquito. Usando aceites es mucho más fácil darse cuenta de dónde viene esa voz. Si es alguien que quiere ser tu jefe, pues alguien quiere ser tu guía, tu guía hacia la paz y hacia la felicidad, que es tu voz interior. Vamos a poner una gota de menta, dejamos caer una, si cae más es porque la necesitas, no hay ningún problema, así funciona esto. Los aceites son un paquete de energía. Acá adentro, estos aceites que han sido destilados de una manera muy especial, todo eso pídale a la persona que les invitó que se los explique, tienen una calidad superior, yo los uso hace 11 años, uso aceites hace casi 30, pero esta marca hace 11 años, por eso estoy muy segura de lo que digo, ¿verdad? Porque ya tuve oportunidad de cambiar de marca muchísimas veces, no estaba para nada conectada los primeros años con ganar dinero, ni con ofrecer esto, o sea que todo esto ha sido un camino del corazón, un camino directo del corazón hacia estos productos. Por eso lo hablo con tanta seguridad. Entonces, bueno, la seguridad que muestro no es técnica, es el corazón. Y vamos a hablar un poquito del corazón, y vamos a poner aceites en el corazón. Así que, bueno, los aceites esenciales tienen adentro una cantidad de gotas, 200 y pico acá dentro de este frasco, 3,824, una 250, 260 gotas acá dentro, cada gota es un mundo, una gota de menta equivale a 26 tazas, en algunos lados dicen 23, 24, 26, más o menos, 25, 26 tazas de té de menta orgánico, así que imagínense toda la potencia que adentro de esta botella. Y en la botella pequeñita vienen unas 80 gotas, y 8, saquen la cuenta de 8 por 26, cuántas tazas de té vienen en esta botella. O sea que los aceites de caro no tienen nada, por la potencia que tienen. Cuando la gente dice, eso es muy caro, eso es valioso, y por lo tanto tiene un precio. Bueno, vamos a poner, giramos tres veces o más, en el sentido de las agujas del reloj, tampoco se enganchen con todo eso, porque no es imprescindible, si alguien no gira, no gira, pero se ha visto que aumenta la frecuencia cuando hacemos amigas. La frecuencia de los aceites es demasiado alta, como para complicarnos con eso. Vamos a inhalar. Y les voy a contar el recorrido de la molécula. Para los que no tienen aceite, imagínense algo fresco, muy mentolado, pero muy potente, como tres o cuatro caramelos de esos que se compran. Entonces ustedes van a inhalar, inhalando profundo por la nariz. Este es el método para calmarnos frente a cualquier circunstancia. Tres inhalaciones profundas, mínimo, inhalando un aceite esencial, les pueden cambiar radicalmente el estado emocional que tengan, sea un enojo, una frustración, una tristeza, un estado de desesperación, desolación, lo que sea. Se los va a cambiar así. Entonces ustedes van a inhalar, ¿verdad? Profundo por la nariz, haciendo que el abdomen se expanda, lo dejan un poquito, retengo, exhalo. Lo ideal es tomar por la nariz, exhalar por la nariz, pero si quieren pueden tomar por la nariz, exhalar por la boca. Si eso les relaja más. Hacemos otra inhalación. Los que no tienen aceite, imagínense que les está entrando ese aroma de entolado, se los estoy enviando desde acá. Se los envío. Retengo. Exhalo lento, lento, respiración consciente, la respiración consciente es una respiración que de por sí me conecta con la fuente, con el creador, con Dios, con el espíritu, con el cosmos, como ustedes lo quieran entender, esa energía que abarca, abarca todo, nos conecta, nos conectamos cuando tomamos energía o parana por la nariz, lentamente. Por supuesto que relajo hombros, dejo que la espalda caiga natural. Seguimos haciendo inhalaciones. ¿Qué pasa cuando estoy inhalando un aceite de esta manera? Cuando estoy inhalando un aceite de esta manera, la conexión energética con la frecuencia, con la información que tiene el aceite es sumamente poderoso. Así que inhalación es lo que vamos a hacer siempre con un aceite esencial. Y no así, ¡Ah, qué rico! Quédense, 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 un minuto por lo menos. Depende de lo lento que ustedes inhalen, por ejemplo, hay gente que dice seis, siete, ocho inhalaciones. Yo digo diez porque la mayor parte de las personas no están entrenadas para respirar y no respiran lento, respiran bastante rápido. Entonces, no tenemos más que decirle diez para que realmente puedan durar un minuto. Esa molécula está yendo al olfato, tocando el vulvo olfatorio y todos los recuerdos y todo el sistema de emociones que tenemos en el sistema límbico. Eso es poderoso y lo podemos hacer a la mañana con dos o tres aceites. Solamente esto les va a cambiar el día. Y en cualquier momento de cualquiera de los aceites que están en esta bandeja, de cualquiera, pero básicamente les voy a nombrar los que más van a impactar en sus emociones cuando hagan esta inhalación lenta con respiración consciente. Es la menta, la naranja, el stress away, la lavanda, el limón, el copaiva, la purificación, que es una mezcla que hay aquí para purificar ambiente, etcétera, etcétera. no me voy a meter en la parte física, pero más que nada para purificar los pensamientos desde el punto de vista emocional. Y el RC, los otros también los pueden inhalar, no nombre el de la digestión, el de los músculos, y el del sistema inmunitario, el apoyo inmunitario, pero les va a encantar el aroma y les va a dar mucho poder el aroma de esos aceites. Pero les estoy mencionando los que son aromas más sutiles y que a la gente más fácilmente le puede ayudar a armonizar la parte emocional. Si te gustan los aromas como canela y clavo, inhalar el FIPS de esta manera a nivel consciente te va a dar mucha protección, mucha. Bueno, pasamos a protección, esto es respiración consciente, pasamos a protección. Bueno, no te mencioné aquí el incienso porque el incienso lo tengo acá, el incienso fundamental para esta inhalación. Cada aceite, cuando haga respiración consciente, te va a dar una información distinta. Todos te van a dar paz, repitan, todos me van a dar paz, todos. Solamente con que haga la respiración consciente con el aceite, todos te van a dar paz y la paz es lo que más necesitamos en este momento, no solo a nivel mundial, a nivel interno, porque si está adentro, está afuera. No es al revés, no es si está afuera, está adentro, es si logro generar eso adentro, eso va hacia afuera, y si todos logramos generar eso, podríamos lograr la paz mundial. Entonces, la paz es lo más importante, todos los aceites esenciales les van a dar paz. pero esa paz, ese amor, les van a dar amor, porque paz es amor, les van a dar conexión, esa conexión, esa paz, ese amor, algunos van a tener distintas frecuencias por sus aromas y por la información que tiene la molécula, ¿de dónde viene la información de la molécula? de los componentes químicos naturales de la planta que tiene cada aceite, 150, 200 componentes químicos distintos, por eso la calidad del aceite es totalmente diferente, un aceite que fue destilado de una manera que perdió muchísimo de esos componentes químicos, con un aceite que tiene la molécula lo más completa posible como son estos que nosotros usamos, de Young Living, porque va a ser totalmente distinta lo que va a provocar inhalado colocado en el cuerpo, estamos hablando de emociones, podría ser bebido también, porque hay un aceite aquí en esta bandeja que se llama Copa Iva, que cuando lo colocas una gotita o dos debajo de la lengua así puede ser el plus mejor, así estoy legal, recomendando legal el Copa Iva Plus, Copa Iva Vitality, que vienen con una etiqueta y una autorización especial para ser bebido, ¿es el mismo aceite Lilian? Sí, es el mismo aceite, pero ese tiene una etiqueta para ser bebido, es algo legal, pero yo se los tengo que decir, si ustedes ponen un par de gotas debajo de la lengua, aquí hay unas grandes arterias, venas, hay unos vasos sanguíneos gruesos que rápidamente van a llevar a la sangre y la piel de ahí abajo es muy finita y ustedes van, por eso si una persona con una crisis hipertensiva va al hospital, lo primero que hacen es acostarla, levantarle sus piernas, ponerle una pastilla debajo de la lengua, no le dan la inyección, le ponen una pastilla debajo de la lengua, porque eso es inmediato, primero porque una inyección, no importa, no nos metamos en cosas médicas, sería demasiado para el corazón, pero se pone una pastilla con la lengua y a los pocos minutos y lo mismo van a hacer ustedes con los aceites esenciales, todos los aceites esenciales que tengan la habilidad de la línea nuestra de ser puestos en la boca, de ser ingeridos, no va a ser ingerido esto, pero de cualquier manera va a estar en la boca, ustedes lo ponen debajo de la lengua, una gotita de lavanda debajo de la lengua va a producir un efecto calmante inmediato casi, si lo acompañan de la inhalación, pues eso es poderoso, porque eso fue al cerebro y empezó a limpiar y limpia sin que tú quieras, o sea, tú no le podés decir limpia esto, limpia esto, porque eso es Dios, él sabe lo que tiene que limpiar, pero si nosotros podemos hacer una afirmación en ese momento, también dirigimos hacia cierta zona de nuestros recuerdos y de nuestras creencias esa limpieza. Ok, entonces quería solo recordarles hoy el poder de la inhalación, sin más que eso, porque se puede hablar, puede hacer una webinar de dos horas solo hablando de la inhalación, por eso se lo menciona yo o cualquier persona que maneje el tema. Entonces, una gotita debajo de la lengua de copaiva o de lavanda o de stress away o de incienso puede ser magnífico para acompañar un proceso de búsqueda de paz, bajar el sistema nervioso y relajarlo. No hay nada que podamos solucionar nosotros en nuestro entorno si no tenemos el sistema nervioso relajado. Entonces, tú querés resolver algo, estás desesperado, entraste a tu cuenta de banco, no sabes por qué, no tenés el dinero que esperabas, despido, problemas familiares, lo que sea. Lo primero es que te pongas dos o tres minutos en estado de paz. y cuando tú haces eso, todo se puede abrir las puertas, se abren portales energéticos cuando tú haces eso. Así sea, y le voy a decir algo muy fuerte de una persona que acabo de conocer y que va a ir a esta charla o taller que vamos a dar en 19 acá en Mérida, que es un señor que me trajo de Uber, que a su puñado lo mataron, lo sacaron de este plano aquí en México ustedes saben qué pasa en esas cosas y la esposa está muy afectada y hace unos meses y sigue afectada, claro, cómo no va a estar afectada. Pero, aunque tiene una noticia a ese extremo, a ese extremo, esas cosas que se ven en Facebook, niños desaparecidos, aunque tiene una noticia a ese extremo, si tú logras dos o tres minutos estar en ese estado de paz en tu sistema nervioso, vas a ver más claro todo, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué decisión tomas, me explico lo que quiero decir, entonces eso es fundamental, que recuerden que en cada momento la clave es enojo, frustración, accidentes, así sea un accidente de auto, así sea que rodaste por una escalera con una amiga mía que rodó por la escalera y digo, bueno, mi último día, me voy a morir aquí, y se quedó con un susto terrible, que ahora ya lo está resolviendo muchísimo con los aceites, en pocos días de ese susto que no podía dormir, que tenía pesadillas, pasó a estar serena, porque trabajaron y limpiaron el pánico de muerte que tuvo cuando rodó por las escaleras. Pero en ese momento, en el caso mío que estoy ya entrenada en esto, en ese momento yo me caigo y en lugar de gritar, lo primero que hago es, me entrego a lo que pasó, respiro, porque el respirar hace que toleres dolor, sufrimiento, cansancio, lo que sea, y pido que me alcancen un aceite, si por suerte me caí en una escalera o de lo que sea, cancelado, porque no quiero crear esa situación, no la quiero crear ni para mí ni para ustedes, así que vamos a sacar esa imagen. Les estaba nombrando esa imagen, ahora vamos a inhalar algo para limpiarla, solo por el hecho de que ustedes vean hasta dónde llega esto de la paz y que los aceites te den esa paz. Entonces tú respiras, te quedas tranquila, si tienes la suerte, entre comillas, de que te caigas o tengas el problema con un aceite en la mano, en el bolsillo, en la cartera o en donde sea, pues lo inhalas, no importa cuál sea. A veces la gente me dice, me pasa tal cosa, solo tengo acá menta y limón, ¿qué hago? ¿Tú crees que si Dios te puso en esa situación solo con menta y limón es porque menta y limón no te van a ayudar? Creo que sí. Solo inhala. Inhala conectado y todo va a estar bien en algún momento. Recuerden todas las situaciones de carga emocional que han pasado en su vida y ahora eso se ve lejos. Todo pasa, todo sucede, pero hay que transitar y sacar una lección de eso, crecer como persona de eso. Los aceites te van a ayudar a entrar en esa paz, a aprender la lección más rápido porque son, anoten, aceleradores de procesos. Los aceites esenciales son aceleradores de procesos. ¿Por dónde más van a entrar? Ya les dije que podría por la sangre actuar sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático directamente, a través de la respiración, por supuesto que podríamos aquí invitar a una profesora de yoga para que les enseñe respiración alterna y esa es otra manera espectacular si hay alguien que practica yoga aquí o que profesora de yoga utilicen los aceites con la respiración alterna, con el loma biloma, la manera de respirar alternamente y eso es espectacular cómo va a equilibrar los dos sistemas nerviosos en cinco minutos. Pero lo pueden hacer sin hacer la respiración alterna. La otra manera es hacerlo entrar a través de la piel en zonas que son muy poderosas, que son vórtices de energía, de entrada y salida de la energía. Los principales, los chakras, ya sabemos, en la zona de los genitales, que los accedemos por sacro y en el frente, en la zona del vientre, en el estómago y el plexo solar, el corazón, el chakra de la comunicación, aquí, en la frente y aquí. Entonces, esas son zonas. Otras zonas muy maravillosas son las orejas, son detrás de las orejas, ¿sí? en las muñecas, las sienes, está faltando aquí las sienes, muy importante, y los chakras tienen una parte anterior, salvo el último, el siete, y el primero tiene una parte anterior y posterior. Entonces, ustedes pueden poner un aceite en la frente, por aquí y por aquí. Eso va a entrar en todo su campo de energía, va a entrar a su cuerpo, a su cuerpo físico, pero va a estar en todo lo que es su campo de energía. Si ustedes abren ahora los brazos, ¿sí? Y si no están hoy muy cansados o muy tristes o no tuvieron una mala noticia o no están súper estresados, el campo de energía de ustedes seguramente tiene este tamaño, ¿sí? Más o menos este tamaño, ¿sí? Es un huevo, es ovalado, más o menos, y tiene este tamaño y por supuesto que va para abajo de los pies, quiere decir que va para la casa del vecino abajo, si fuera muy, o el piso de abajo de vuestra casa, ¿sí? Y sigue hacia arriba. Cuando ustedes sinan el aceite esencial y tuvieran alguna manera de medir eso, verían una gran expansión, por lo tanto, una gran protección. Vamos a hacer, les voy a pasar ahora a dar una técnica de protección muy sencilla, siempre la enseñamos, pero hoy el objetivo de esta webinar era personas que nunca han usado aceites, miembros que quieren repasar todas estas cosas, personas nuevas que recién empezaron a usar su cajita, su bandeja y que quieren saber un poco más de cómo usarlos, ¿verdad? Entonces, incienso, voy a usar incienso de mi kit, voy a poner unas cuantas botas, voy a dejar caer unas cuantas, me cayeron muchas, así que se ve que lo necesito, lo giro, y me lo voy a poner, pónganse el incienso y otra vez lo mismo, no tienen incienso, el aceite que les vibre, mírenlos, elíjanlos por el color de la etiqueta, elíjanlos, no hay contraindicaciones, no hay nivel de toxicidad, salvo que se tomaran tres frascos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por eso, esto no es un medicamento, esto es energía y la energía fluye, ustedes lo miran y dicen, voy a hacer esto con el limón, el limón es un limpiador energético espectacular, entonces pasan fuerte, miren, sientan el ruido, como hacen los chamanes, no sé, pero no sé, si la limpieza, mis tías me llevaban con una señora a hacerme limpieza cuando yo era niña, con hierbas, y la persona me hacía así en el cuerpo, bueno, y pueden hacer un pasaje suave, fíjense qué agradable, siempre para atrás, lleven para atrás los problemas, lleven, tírenlos, para atrás, el estrés, angustia, desesperación, tristeza, miedo, dolor, para atrás, e inhalo. Una forma maravillosa después de la inhalación para abarcar todo el cuerpo es colocar los aceites en la planta de los pies, por eso es que yo estoy sentada en el piso, estoy sentada en el piso no porque esto es una clase de yoga, no porque ustedes tengan que hacer ningún ejercicio, sino porque me decían lo más práctico, primero porque es una postura para mí súper cómoda, la adopto hace toda la vida, tengo 61 y de niña me sentaba así y luego para dar clases a las embarazadas, por hacer yoga o por lo que sea, es una de mis posturas predilectas, yo realmente me siento así para estudiar, para leer, para trabajar en la conducadora. Entonces, y se las sugiero porque es una postura en la que podemos sentarnos sobre los huesos y tener bien derecha, aunque duela, porque a mí me duele a veces el siate izquierdo, pero ¿qué hago? Adivinen, le pongo aceite, le pongo aceite y al ratito, perfecto. Entonces, protección antes de salir de casa, así como hicimos, o preparamos un atomizador, pídanle a la persona que les invito a que les explique cómo preparar un atomizador con una botellita de vidrio, unas gotitas de aceite dentro del agua y cada vez que lo van a utilizar, lo agitan para mezclar porque el aceite y el agua no se mezclan, el aceite esencial no es aceite vegetal grasoso, pero igual como es tan alcohólico no se mezcla, es más liviano. Entonces, lo agitan y se lo pasan como un perfume, pueden llevarlo en su auto, pueden tener un atomizador en su cartera, yo tengo uno en mi cartera, pueden hacer atomizadores para lo que ustedes quieran. Pero eso ya es otro capítulo, un webinar sobre atomizadores. Queremos que aprendan pocas cosas y las comprendan y no que hablemos de millones de cosas que quede todo suerte, ¿verdad? Así que vamos a hablar de los pies y de unas técnicas que les voy a dar para los pies. Entonces, para los pies también me encanta que podamos usar el incienso, ¿verdad? El incienso es un gran armonizador después que cuando ustedes ya tengan una cuenta para comprar con descuento, ustedes pueden comprar el aceite de valor y otros aceites. Entonces vamos a poner, mano izquierda, le vamos a poner al pie izquierdo, y mano derecha, le vamos a poner al pie derecho. Yo estoy haciendo esto para que ustedes vean, pero ustedes en su casa se lo ponen así y se ponen de la manera que ustedes quieran. Si quieren, ponen una mano acá y otra acá, ¿sí? Para hacer el balance. Si quieren, cruzan las piernas y ponen una mano izquierda con izquierda, derecha con derecha, ¿sí? Y si no, simplemente colocan los aceites en los pies y se acuestan boca arriba a sentir la paz que les proporciona esa subida del aceite por la planta de los pies. Se siente con una relajación. Entonces, lo vamos a hacer solo mostrándoselo, ¿verdad? Porque si no estaríamos solo 15 minutos nos lleva un balance, no lo podemos hacer ahora. Pero, se los vamos a mostrar. Yo lo hago así, con la espalda lo más recta posible y me quedo. Bueno, nos hemos cerrado. Si quieren antes, pero como ya antes inhalamos, hicimos la respiración consciente primero, pues ya hemos inhalado, ¿verdad? Pero si queremos inhalar de nuevo, pues inhalamos otro poquito. Si tenemos puesto nuestro diluor, ahí tenemos puesto un aroma que hemos elegido para hacer este balance emocional, que puede ser otro aceite diferente de lo que estamos poniendo en el cuerpo, ¿verdad? Puede ser purificación, puede ser estresa web, puede ser RC, que es fresco, abre los canales respiratorios y emocionales y es una delicia. Les voy a mostrar cómo estoy sentada por si alguien lo quiere hacer. Es tan sencillo como que pongo esta mano acá y esta mano acá. Mi espalda está recta, no encolmada, si duele aquí, en mi kit hay cosas para la tensión muscular, coloco para poder hacer esta flexión y estoy haciendo un trabajo espectacular con mi cuerpo. miren, lo hago todos los días y sin embargo este momentito que lo estoy haciendo estoy sintiendo una paz enorme, enorme, colocar aceites en los pies realmente es sumamente poderoso. Y si antes inhalamos, pues tenemos ahí todo lo que es el efecto en el cerebro, en nuestro pasado, en nuestras memorias ocultas y en los pies estamos ingresando completamente a actuar sobre nuestro campo de energía. Hicimos los pies que descenden 10, 15 minutos, el tiempo que quieran, ustedes se merecen el tiempo del mundo, ¿para qué mirar televisión? Apagar la televisión que emite una cantidad de rayos que alteran muchísimo el campo de energía y nuestras emociones y nos centran un montón de programas negativos por la televisión, las pantallas en general. Si vamos a ver pantallas veamos cosas positivas. ¿Y cómo me entero de las noticias? Me dice la gente. Yo no necesito enterarle las noticias, todos los días pido por la paz del mundo, ayudo y colaboro en fundaciones con los niños que están en la calle, como la fundación Young Living o una fundación de niños de la calle que hay en México y estoy siempre en una actitud de pedir por, y ya está, ¿para qué quiero enterarme de cada detalle desastroso del mundo? ¿Verdad? Pero eso es lo que yo hago y lo que yo les recomiendo para poder estar en paz. Igual te vas a enterar porque por Facebook, por Instagram, por quien sea, te vas a enterar, pero es mucho más suave que estar mirando el noticiero y las imágenes entran y quedan impactadas a nivel inconsciente y después soñamos o después... Es bien, bien importante los programas negativos que nos mete la televisión. Entonces, si podemos evitarla, una película de Netflix linda de noche y ya está. Muy bien. Entonces, tenemos nueve personas, claro, es un sábado de mañana, entonces, gracias por los valientes que están y luego van a ver esto. Hay nueve, solamente, bueno, acá dice nueve, pero a veces después que entramos de repente hay un poquito más y acá somos unos veinte, pero a doscientas veinte personas registradas, así que pienso que en el segundo turno van a entrar más. Así que vimos respiración, vimos aplicación debajo de la lengua, vimos la planta de los pies. Les voy a dar una técnica de los pies que me encanta. Otra vez volvemos a mostrarles los pies. ¿Vieron mi súper... Mi súper... Bueno. Vamos a sacarlo, para que se vea más profesional. Muy bien. ¿Qué es el bombeo? El bombeo de los pulgares en los pies. La verdad es que estudié medicina, obstetricia, una cantidad no me de terapia, si nunca nadie me supo decir cómo se llama este dedo gordo del pie. Pero yo le digo pulgares de los pies, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un bombeo para cuando estás con estrés o tenés cargada la cabeza de alguna manera. No voy a mencionar ninguna enfermedad, pero ustedes ya saben todas las cosas que pueden pasar ahí. Si quieren, pueden elegir algo fresco para hacerlo ahorita, algo fresco. Háganlo sentadas en la silla, en cualquier parte. Algo fresco. Esta es una técnica inventada por mí. O, no sé, nunca se la escuché a nadie, pero me imagino que como nadie inventa nada, seguramente la habré recibido de algún lugar. Pero bueno, me llegó y se las estoy compartiendo porque yo lo hago cuando estoy muy cansada, muy cargada, embotada, tengo toda la tarde por delante y tengo ganas de acostármela y mirar el mar y no trabajar, pero mi mente dice quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, pero mi cuerpo y mi atención está débil. No logro enfocarme porque tengo ganas de distraerme, porque tengo ganas de relajarme, porque no tengo ganas, pero tengo una meta y quiero hacerlo. Está encontrada, ¿no? Los que somos workaholicos como yo tenemos encontrados los deseos. Queremos, pero de repente estamos cansados. Entonces, uso la menta, puedo usar cualquier otro, ¿eh? Miren que tengo muchísimos que uso acá. Energy es una secta que uso muchísimo, es una mezcla que se llama Energy. Si tú ya tienes una cuenta de Young Living lo puedes comprar y es espectacular Energy en esta técnica. Pero puedes usar Stress Away. Entonces, simplemente vas a tomar una gotita, ¿sí? Y la vas a poner en tus pulgares. Fíjense, los pulgares son low, los pulgares son la cabeza, ¿sí? Toda nuestra mano es un mapa y todos nuestros pies también. Y estos son la cabeza. Entonces, vamos a trabajar cabeza con cabeza. Entonces, vamos a poner con una gota es suficiente o dos en los pulgares y las vamos a poner en estos pulgares. Y vamos a ir izquierdo con izquierdo, derecha con derecha y vamos a hacer un bombeo. Yo hago un bombeo en tres zonas. Si quieren ahora para probar, solo háganlo a un ritmo más o menos del corazón, de las palpitaciones del corazón ven lo que ven mi dedo como bombeo. Acompaño con respiración lenta. No esperen nada de la técnica, no esperen. Solo conecten con la respiración consciente en donde estoy pensando en el aire que entra, en el aire que baja por el abdomen y agarren, tomen un ritmo y pónganlo en automático el movimiento de los pulgares. Ahora pueden hacer esto. Ustedes pueden trabajar en esta zona acá abajo en la zona del medio que los mapas reflexológicos dicen que es el hipotálamo. También estamos en lo que acabamos de estimular a través de la inhalación y más arriba tenemos las estructuras de la frente y nosotros detrás de la frente tenemos una parte del cerebro que es nuestro cerebro emocional. hay detrás de la frente hay masa cerebral o sea si hay cerebro hay materia gris y está vinculado a la toma de decisiones tomamos las decisiones por emoción sobre todo los seres femeninos más que los masculinos pero casi todos tomamos nuestras decisiones por emoción por eso a veces parece parece que no tomamos buenas decisiones porque parece que no sean convenientes desde el punto de vista financiero desde el punto de vista de la vida porque tomamos las decisiones por emoción eso dicen los neurocientíficos que tomamos por emoción y esta parte atrás de la frente hay materia gris o sea que fíjense lo que es colocarse un aceite esencial que si ustedes quieren también lo pueden hacer colocárselo en este chakra aquí que es el tercer ojo y hacerse el bombeo de la cabeza combínenlo como ustedes quieran pero pruébenlo del bombeo que les va a encantar y les va a ser así si inhalan menta y bombean están en la oficina y no pueden más sobre todo cuando están cayendo de sueño yo por ejemplo me estoy levantando a las 5 de la mañana por un tema de disciplina y de que me rinda el día para poder cortar a la tarde y no estar trabajando hasta la noche para poder mi meta es cortar un poquito antes de las 6 ya las 6 quedar libre si tuviera una webinar pues regreso hago la webinar y me acuesto a dormir antes de las 10 de la noche entonces los primeros días fueron tremendos porque yo había sido mucho tiempo nocturna y me acostaba a las 3 y yo me estaba tratando de levantar a las 5 por lo tanto este bombeo con energy con abeto balsámico con los pinos puede ser pisea azul puede ser cualquiera de los pinos con romero con menta es espectacular hasta acá me gustaría alguna pregunta o comentario porque nos quedan unos 10 minutos más o menos para compartirle algunas técnicas más tenemos 21 personas si por favor pueden poner o levantar la mano pero no es necesario levantar la mano escriban cualquier pregunta que estén que ustedes tengan porque mi meta era solamente hablarles de un par de técnicas de los pies la respiración consciente les voy a hablar ahora de las orejas y un poquito de los chakras o sea es básicamente hay muchísimas cosas como les digo es muchísima yo estoy escribiendo un libro sobre esto hay una inmensidad de cosas pero por lo menos que quedara algo así muy muy concreto de cosas que yo estoy nueva que estoy usando dos o tres minutos depende porque por ejemplo yo trabajo en forma muy intuitiva y enseño a trabajar en forma muy intuitiva pero para dar números decimos bueno un minuto un minuto que no es nada en la vida con la cantidad de minutos que perdemos un minuto de bombeo pero si necesitas un poco más para respira hay un tip que les voy a dar antes de empezar una técnica hagan un puntaje de dónde están si es una molestia en la cabeza si están que no quieren nada si están desbordados lo que en flores de bach es elm que a mí me pasaba mucho antes siempre estaba con esa flor de bach conmigo o sea están sobrepasados over well en inglés de tantas cosas que tienen en el plato entonces pongan un puntaje bueno estoy over well si 10 sería estoy por ponerme a gritar y soltar todo renunciar a mi negocio divorciarme echar a mis hijos de casa o sea no o como estoy a ver estoy en un estoy en un 7 ok entonces identifico el nivel eso ayuda muchísimo y hacen la técnica inhalan hacen lo que tengan que hacer hacen su balance y hacen su bombeo si el tema fuera en la cabeza un minuto y se quedan en silencio y buscan el puntaje les aseguro que en 5 minutos están en 3 o en 2 porque es así de rápido que funciona esto entonces hagan el puntaje porque a mi eso me está ayudando mucho a valorarme y a darme cuenta yo soy una persona que nunca estoy conforme con nada bueno a ver no en serio en el pasado porque la verdad que he cambiado mucho siempre fui una persona que nada conformaba nunca era suficiente si daba esta charla fue muy corta empezó tarde tenía que haber dicho otra cosa tenía que haber mostrado diapositivas si muestro diapositivas mostré muchas diapositivas tenía que haber dado más técnicas si hablo rápido hablé demasiado rápido la gente de otros países no me entendió si hablo demasiado lento tenía que haber hablado con más dinámica ¿me explico lo que les quiero decir? entonces es un proceso como maestra porque soy maestra de Reiki maestra de los materiales de 30 años y dale criticarme y quejarme ¿verdad? ahora como uso los aceites no llega a ser desgastante como dice Aida ¿por qué? porque yo inmediatamente me hago un protocolo y bajo pero tengo ese pedazo de autocrítica esos pedazos en el día cada vez son más cortos y ahora casi que no me critico entonces estoy como ¡guau! ¡so happy! pero hasta sentís culpa decís ¿por qué no estoy criticándome? no soy suficientemente humilde como para decir soy mala en esto no, eso no es la humildad es todo lo contrario es todo lo contrario eso no es la humildad eso es el ego el ego es el que te dice no, sos suficiente no, sos suficiente no es la humildad la humildad el que es humilde como un gurú da todo lo que tiene como puede a manos llenas sin estar ¡ay esto! y este hombro y esto y esto otro no sé si me explico eso es humildad humildad es entrega tengo esto y te lo doy soy buena en esto eso es humildad yo empecé a decir soy muy buena en esto y en esto no tanto y en eso no me pidas porque no lo sé hacer eso es humildad y sinceridad visibilidad honestidad ¿verdad? entonces todo este uso de los aceites te ayuda muchísimo para todo esto como esposa como persona como esposo como empleado como jefe porque si tú tienes una personalidad así y eres un jefe te vas torturando vas a ser un jefe que vas a ser un monigote todo el mundo va a hacer lo que quiere contigo y cuando te enojas vas a estar exaltado vas a decir alguna grosería y van a decir este es un histérico o una histérica ¿verdad? son las cosas que pasan entonces realmente el usar los aceites esenciales en protocolo para ser tú mismo no otro ay me encanta cómo hablas tú Lilian yo no sé hablar así yo no doy charlas porque no sé no tenés que hablar como yo yo soy yo si supieras todas las cosas que yo quisiera cambiar de mí entonces tú tienes que ser tú vas a aprender a hablar claro tenés que aprender a entonar modular la voz si no ustedes estarían dormidos escuchándome ya si yo no estoy modulando la voz y eso se aprende todo se aprende se aprende a usar los aceites se aprende los aceites es lo más fácil entonces vamos me ha gustado mucho el bombeo de los pulgares de los pies lo he hecho con pepone y me ha refrescado la cabeza sí es brillante eso es algo que empecé a hacerlo hace un tiempo yo no comparto cosas hasta que no tengo un tiempo que las estoy haciendo yo porque además no les estoy vendiendo nada ni los estoy cobrando o hoy va a salir va a tener un precio esto porque les estoy enseñando una nueva técnica no entonces simplemente se las doy una vez que yo ya lo hice varias veces y sentí ese resultado lo del bombeo lo único que no lo recomiendo es para embarazadas no me pregunten por qué yo soy obstetra y acá creo que hay una mamá de una señora embarazada que va a comprar su kit para empezar a usarlo con ella yo me voy a conectar con ella en un ratito para hacerle la nueva cuenta para que le llegue el paquete lo antes posible acá en México todo lo que es presionar como obstetra y obstetra holística yo prefiero que no se haga durante el embarazo salvo al final del embarazo sí porque eso ayuda mucho después de las 37 38 semanas ayuda muchísimo para el parto pero para armonizar emociones prefiero que utilicen con la embarazada todo tipo de tencas suaves todo lo que dije menos el bombeo ¿sí? y ningún bombeo en los pies ni presiones ni reflexología fuerte durante el embarazo eso sería lo único que les digo porque no sé cómo va a actuar porque en el cerebro se produce la oxitocina y hormonas que producen las contracciones y no sé cómo va a funcionar y mi ser interno mi intuición médico embarazada no y yo escucho y dije embarazadas no y como justamente hay una contraindicación de repente para presiones fuertes en los pies porque pueden estimular pueden no estimulan cosas y no sé lo que puede estimular en esa situación del embarazo entonces digo embarazo no pero después todo lo demás bueno si no hay ninguna otra pregunta voy a terminar con un par de cositas otra esta es un pedacito de las técnicas no yo estoy empecinada en tapar la puerta soy detallista no sé si acá hay muchas terapeutas reales pero soy crab soy sumamente detallista bueno otra cosa que les quiero recomendar es que usen las orejas que usen las orejas para escuchar no que usen las orejas para aplicarse aceites no aceites calientes o sea si ustedes son muy sensibles y se ponen menta en toda la oreja puede ser que les queden las orejas así rojas a mí no me hace nada me encanta tengo una relación amorosa con menta me fascina no pasa nada pero no sé lo que puede suceder con otras personas sobre todo cuando es la primera vez acabas de recibir tu kit y te pone mal y le han disco nunca me voy a poner acá y las orejas te quedan así arrodiendo bueno es muy fácil de resolver vas a la cocina tomas aceite de oliva te lo pones y en dos segundos se te fue la molestia pero las orejas tienen un tejido muy especial son muy delicadas ¿lo ven? ¿te dieron cuenta? tienen una piel diferente toquen toquen esta piel toquen la de las orejas es un terciopérico las orejas las orejas son un punto de sensualidad ya daremos un webinar sobre sensualidad y aspectos sociales ven tocan acá es una cosa atrás de las orejas ya de por sí es una zona para colocar aceite detrás de las orejas es una zona especial es como un chacrita ¿verdad? bueno chacras hay por todos lados pero las orejas tienen una textura muy muy especial aterciopelada y suave tanto de bebé o cualquiera sí bueno hay hombres que la tienen un poco como media rugosita y ¿no? y hay gente que no la tiene tan aterciopelada pero es una piel diferente entonces yo digo porque he dado tantos masajes en mi vida y me han tocado orejas que son como rugositas ¿verdad? pero igual igual las amé las amé y las les apapaché con todo mi cariño a pesar de que estaban así como rugositas y raritas estrés agua en las orejas me encanta entonces vamos a estrés agua en las orejas o algún aceite suave como lavanda lo único que lavanda en las orejas ahora les va a dar un sueño entonces si están en España pues genial si no van a salir pero un sábado hasta ahora probablemente españoles van a tomarse su cervecita van a salir a algún lado y se van a acostar tarde entonces mejor no lo hagan con lavanda nadie y las que están en América pues necesitan terminar el día así que vamos a poner estrés away de lo que tenemos en el kit copa IVA lavanda todo lo que es suave copa IVA es tan suave que lo pueden poner en los genitales que eso es comprobación personal que yo soy súper sensible lo pueden poner hasta en la vagina en la puerta de la vulva para cualquier cosa que tengan allí puro les digo pero diluido lo pueden poner casi todos y hasta dentro de los ojos yo bueno dentro de los ojos no fue pero tenía un orzuelo enorme y yo dije ¿qué hago con este orzuelo? así tenía el ojo hace unos días tenía que dar una webinar dije bueno al otro día dije bueno esto se me va a ir la lavanda yo ya sé que para mí yo soy sensible a la lavanda para que se hagan una idea y tengo 35 años usando aceites o sea que uno tiene que saber conocerse y no ser fanático ¿verdad? digo la lavanda para mí en el ojo no es pero yo sé el resultado que les da a la gente cuando se la ponen entonces tomé la copa y la copa y me empecé a poner pero es que era adentro entonces me lo ponía un tantito un tantito me daba como lagrimitas pero me quedaban los ojos cerrados me ponía el copaíba alrededor del ojo también me quedaba así relajada y en menos de un minuto la molestia se me iba y copaíba es impresionante una maravilla si quieren saber la persona que les invitó les va a dar la información tenemos infográficos para qué les voy a hablar de algo que está todo ahí escrito vamos a la estresa güey en la oreja entonces vamos a poner un par de gotas de estresa güey en la mano que ya estamos y 20 quiero terminar porque si hay personas que van a entrar lo que pasa es que fíjense que son 11 y 20 si las personas de la hora 11 hubieran querido entrar ya hubieran entrado y no ha entrado casi nadie entonces igual lo vamos a aclarar y este y la pena es que se inscribieron 200 y pico de personas y que entre el 10% así tienen ustedes que darse cuenta cómo son las cosas ¿se dan cuenta? se inscribieron entraron el 10% de las personas que me inscribieron entonces tómense todo de una manera muy relajada me saco los pendientes amo mis pendientes con amatistas y plata que nos hizo una amiga que es la primera persona que se inscribió conmigo demasiado fueron dos gotas miren una gota está súper voy a sacar para que ustedes vean cómo hago voy a colocar en todo el borde se pueden poner adentro también todo adentro hay zonas reflejas aquí hay una compañera que Patricia que daba clase de esto podríamos estar trabajando en equipo Patricia para dar un poquito de reflexología de la oreja lo que es aurículo terapia lo que pasa que es sólo para las emociones para no estar hablando de enfermedades bueno es una cantidad enorme nos voy a poner detrás de la oreja y vamos a hacer un masaje cerramos los ojos y vamos a masajear acá arriba por ejemplo arriba del todo está la relación con mamá y papá la relación con papá está en el borde y un poquitito más abajo de esta vuelta todos tenemos orejas diferentes todos tenemos narices diferentes todos tenemos bocas diferentes vulvas diferentes pechos diferentes manos diferentes todo está bien no tiene que ser de una cierta manera esa parte del cuerpo todas las formas del cuerpo son maravillosas son válidas y son bellas Conchita puso algo que yo no había leído en el trabajo no puedo hacer el bombeo no pero podés hacer podés solamente ir al baño colocarte aceite en los pies pero entonces ahí no hagas en el trabajo no uses esta técnica que lástima que no lo vi antes hace el bombeo acá aquí tenés la cabeza esta es la cabeza desde aquí haces el bombeo acá ahora yo te voy a decir el masaje y haces esto con los pulgares esta es la cabeza haces esto con los pulgares masajeás un pulgar con otro primero inhalás si querés despejar si querés despejar la cabeza te pones menta acá abajo una gota de menta aquí abajo inhalás haces el bombeo de un pulgar con el otro estimulando los dos pulgares para estimular los dos pulgares tenés que hacer fuerza uno contra otro si no masajeás uno luego masajeás otro ¿sí? bueno para no hacer para la derecha o para la izquierda por eso yo les digo el bombeo ¿ok? y aquí lo mismo pueden bombear también lo hago también lo utilizo esto en un bar en algún lugar pueden también masajear si quieren dejan los dedos en el lugar y pueden si quieren masajear pero como aquí está el tema de que para un lado se estimular y para el otro se dar yo prefiero el bombeo ¿sí? entonces van a masajear así pulgar con índice me explayé un poquito en alguna explicación ahora porque vi que no estaban entrando en S11 entonces tal vez no haya que darlo de nuevo me quedo un poquito más con ustedes esto es súper delicioso vamos a hacer silencio vamos a hacerlo todas masajeo las orejas entre el pulgar y el índice poniendo el índice así ¿verdad? o sea masajeo ¿ven cómo está el pulgar? el índice esto es súper relajante y desestresante el masaje porque está masajeando todo el cuerpo esta representación ah Rosy Cabello dice que ella se inscribió pero lo está viendo en el Facebook entonces puede ser que varios están en la misma situación no entraron bueno miren ven da la vuelta aquí y esto es un bebé arrollado un feto exactamente aquí tenían los piecitos cuerpo columna vertebral cabeza y todo adentro los órganos esa es la representación pero no necesitamos ni ser terapeuta ni un mapa de las orejas solamente se las apapachan y atrás atrás de las orejas hay ganglios es bien importante poner aceites acá porque se van a ir al sistema linfático y van a ser muchos beneficios y por último les recomiendo poner aceites en las zonas más sensibles que son los centros de energía o chakras pero hay uno que es uno que es muy muy importante que es el plexo solar aquí hay un plexo hay una conjunción de una cantidad de determinaciones miles cientos de miles de determinaciones igual que acá que hay cientos de miles de determinaciones nerviosas muy importantes para el sistema nervioso y acá lo mismo muchas aquí entonces voy a poner un aceite ahí y puede ser el que ustedes quieran ¿verdad? déjenme ver que tengo por acá que sea del kit pero vamos a salirnos del kit y me voy a poner joy joy es un aceite que es muy económico es delicioso y es fundamentalmente a base de geranio y rosa por lo tanto por muy poco dinero tienen la energía de la rosa en su casa que no les falte nunca este aceite joy que quiere decir disfrute alegría y que no les falte nunca es increíble que yo tenga calor y tengo el aire a 16 debe ser un calor es muy grande debe haber más de 45 grados porque si no no podría ser que estuviera así tanta desarmonía cuando yo en general no tolero el aire acondicionado porque me da frío así que bueno viva el verano viva México viva Mérida yo lo elegí a no quejarse a disfrutar y sudar joy I love it entonces pongo dejo caer sobre la mano izquierda un par de botas de joy joy no quieres caer parece que no lo necesito estoy super joy bueno no, no cae es increíble y miren tiene una cantidad de aceite bueno está bien joy no es joy boy para mí vamos a poner palo santo que es otro aceite maravilloso y lo tenemos en todos los países después que tú ya tienes tu cuenta Patricia dice super me encantan estos mimos para nosotras mismas deberíamos comenzar el día así mimándonos aceitándonos así también nos empoderamos y así yo lo empiezo lo sigo y lo termino todo el día por donde miren tengo bandejitas de madera con aceite cerrado en mi cama en el baño en la cocina en mi escritorio yo trabajo en mi escritorio en mi oficina unas 8 horas por día divididas en diferentes partes con una bandeja de aceite que estoy usando casi continuamente cualquier emoción que me produce cualquier frustración cualquier pensamiento que me venga eso no lo voy a poder hacer o fulana mira lo que le está pasando o a fulanita le pasó tal cosa o y me da cosa aquí en el precio solar aceite inhalo cabeza masaje es un segundo es un segundo es nada más que integrar 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 claro de esa manera es que el del Uber me dice señora que delicioso que huele me está haciendo acordar a mi abuela que ojalá que esté acá acá ojalá que estés acá el chico del Uber escuchando que lo invité o su esposa porque huelo porque emite ese aroma entonces así es que contacto así es que hago el negocio yo no ando hablando con la gente por la calle solo la gente me huele y me pregunta el que no me pregunta yo tengo amigas estoy todo el día con ellas y ni me preguntan y yo no les ofrezco los aceites porque para qué se los voy a ofrecer si me están oliendo si me están viendo que abre el frasco y no me preguntan pues algún día me preguntarán yo no les digo ay viste que divino me das una cita para que te hable si ya no me preguntan es porque su alma no está interesada este muchacho me dijo eso me dijo ay mi abuela usaba cosas y me empezó a contar eso abuela yo le empecé a contar de qué se trataba le di un poco de menta quedó fascinado y se paró acá de noche que me trajo de Mérida el otro día que estuve en Mérida chicas en la ciudad yo vivo en un pueblo en la playa y se quedó como 15 minutos conversando conmigo y ya se viene con su esposa para la reunión y capaz que antes de la reunión ya se quiere comprar su bandeja pero eso fue porque me sintió el aroma y la frecuencia porque te da como calma como seguridad como simpatía no sé cómo decírselos y hay días que yo estoy así como gruñona nadie me pregunta y nadie me dice qué rico que huele pero cuando yo estoy así súper nice pues la gente me pregunta o sea que eso depende de nosotros y lo hacemos con aceites palo santo me voy a poner pero ustedes elijan el que quieran a el plexo solar ¿verdad? o sea en la boca del estómago vamos a poner la mano derecha con el aceite en el plexo solar sobre la piel y la izquierda vamos a inhalar esta es una manera que he creado de armonizar un chakra y se los enseño en los cursos de aromaterapia cuántica ok en julio tenemos aromaterapia cuántica si te entusiasmaste con esto y eres miembro de Young Living te invito al curso de aromaterapia cuántica online ese sí va a tener un pequeño costo y si no eres miembro también te invito al curso de aromaterapia cuántica online te voy a cantar porque todo esto lo desarrollamos durante mucho más rato y con técnicas más específicas bueno muy bien vamos inhalo profundo retengo cuando retengo se conectan los dos hemisferios retengo y exhalo lento inhalo desde la izquierda y pongo la mano con la derecha si eres zurdo y sientes que lo tienes que hacer de la otra manera hazlo de la manera que tú consideres inhalo profundo expando el abdomen retengo exhalo lento siempre pensando siguiendo el recorrido abierto a lo que el aceite me va a provocar esto cualquier situación en que se encuentren de estrés cualquier lo que sea plexo solar plexo solar es maravilloso lo que va a suceder y también centro corazón por supuesto ¿no? o sea ustedes pueden poner la lavanda por ejemplo o cualquier otro aceite el joy que les mostré hoy que no quiso no quiso conmigo presentan tengo aquí Harmony Harmony es una mezcla exquisita lamentablemente se mezcló con un aceite en una bolsita que se escapó aceite y me peló muchas etiquetitas el aceite un fierce me lo peló entonces Harmony ven que hay este cae el que no cae pues no es este cayó muchísimo Harmony es una mezcla exquisita que forma parte de un kit para las emociones específicamente pero ya ven ustedes todo lo que pueden hacer para las emociones y ni empezamos con el kit de inicio vamos a este perdón vamos a ponerlo en el chakra corazón por adelante y por atrás si llegan aquí yo apenas llevo y vamos a inhalar vamos a poner vamos a inhalar un poquito para sentir es una delicia esto es un perfume a la que no tienen aceite aquí se los estoy enviando sientan es una mezcla de flores es una mezcla de flores tiene algún toque mentolado y algo en el fondo de cítrico y madera más que nada una mezcla de madera con flores exquisito que está hecho especialmente por Gary Young el fundador de la compañía el creador de las mezclas para colocar en los centros de energía pueden poner el que ustedes quieran de los que vienen aquí pueden poner limón si están sintiendo mucha frustración enojo y rencor con alguien pueden usar limón que es maravilloso para limpiar eso lo ponen en el hígado y lo ponen adelante conchita ya estamos terminando ya cerramos ahorita así que no te estás perdiendo nada bendiciones limón yo me extendí conchi porque vi que no entró gente de las once o sea que seguí y ya terminamos ¿sí? limón pueden usar lavanda estrés agua y incienso en realidad pueden usar el aceite que ustedes quieran y no le arda ahí ¿verdad? para poner esa frecuencia de amor en el chakra del amor entonces mano derecha izquierda y mano vamos a terminar vamos a terminar con este chakra nos despedimos les voy a pedir que cierren los ojos que respiren tres cuatro veces y que vean cómo está su cuerpo su cabeza cómo se siente su pecho cómo se siente la zona digestiva que nos da muchas señales de las emociones cómo se siente su espalda cómo se sienten sus articulaciones a pesar de que no pusimos nada las articulaciones pero cuando la energía fluye se destraba la zona de las articulaciones y como si fueran con puertas que se abren van a circular la energía y entonces se va a sentir mejor todo entonces les parece hacemos un recuento y las personas que están acá me cuentan cómo se sienten hacemos un escaneo con la mente de pies a cabeza yo me siento espléndida lo único que me dio un poquito de inquietud o preocupación gracias Natalia si siempre te estoy esperando hace como seis años y digo algún día Natalia volverá claro que sí claro que sí Natalia bendiciones un abrazo grande a tus niños y para ti bueno alguien que me comente una palabra de cómo se siente una palabra con respecto a cuando empezó capaz que estaban súper espléndidos cuando empezaron y ahora están súper 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 espléndidos ¿verdad? y acá yo estoy mirando lo que están poniendo sí lo que las compañeras se dan cuenta cuando yo muestro esto y comento y mostramos nuestras técnicas y todo lo demás que realmente lo hago todo el tiempo cuando lo necesito no quiere decir que estoy todo el tiempo tomándome aceite pero lo tengo integrado es que se lo tienen que poner más que los tienen que usar más entonces después me dicen él no me funciona tal cosa me llevo mal con mi marido pero ¿estás usando los aceites? ¿realmente los estás usando? ¿le estás ofreciendo a él un masaje de pie para darle? ah no es que a mi esposa no le guste a mis hijos tampoco pero ¿realmente los estás usando tú? ¿realmente los tienes integrados a tu vida? es que el negocio es de Yaulimi pero ¿realmente los estás usando como para que la gente diga wow qué energía tiene esa persona yo quiero usar lo mismo que usa esa mujer? eso es lo que yo busco que la gente diga de verdad bueno acá dice voy a acercar ya no necesitan ver bueno y si me den la luz mis detalles no quiero que vean la luz y mis cosas pero bueno no importa como si las casas no tuvieran no tuvieran enchufe bueno dice Lilian me encantó eso ya está emotivamente súper espléndida dice Mónica creo que es Matani ¿verdad? es que me sale solo el primer nombre cuando hay comentarios me levanté con un poco de estrés voy a abrir ah perfecto moví acá para tener más chat me levanté con un poco de estrés me siento motivada alegre y con tremenda gratitud divino porque yo a las nueve y media antes de empezar no tuve tiempo como estaba preparando de ponerles en el grupo de poder que estaba haciendo mi postura de poder pero lo que pueden hacer ustedes ahora cuando termine esto es pararse a más o menos a la misma altura de los hombros abrir los brazos en una V de esta manera tirar ligeramente la cabeza hacia atrás y respirar pongan el teléfono dos minutos mínimo y respiran y eso les va a levantar muchísimo a los neurotransmisores Margarita Novoa dice Fantástica Lilian muchas gracias muy relajada me ha encantado que paz una maravilla dice Claudia Artiga en paz gracias relajada y optimista dice Claudia Navarrete excelente manera de expresar las diferentes técnicas de respiración consciente y las reflexológicas dice Armando hola Armando soy Mónica Tenerife sí Mónica Matani ya pero acá hay otra Mónica entonces no es la misma Mónica que escribió todo ella me aclara Mónica Tenerife como si yo no me acordara de ella claro que sé quién eres qué linda Gloria Vargas dice más relajada gracias namasté dice Armando muchas gracias Lilian dice Asela relajada siento mucha quietud dice Gabriela muy emotivo está súper concentrada súper concentrada Lourdes dice agradecida soy nueva Lola Borges Álvarez desde Madrid amiga de Conchita ay qué linda bueno no sé si tienes aceites ahí Lola pero espero que hayas sentido cada aroma cuando yo te lo iba contando y que bueno ahora los compré para tenerlos Aida Mendoza gracias tengo varios aceites y no sé cómo usarlos y al estar buscando información te encontré qué maravilla esto es lo que necesitaba estoy al pendiente de tus cursos ojalá dieras gotas de lluvia a distancia y felicidad Aida Mendoza seguro que no es de nuestro grupo sos de otro grupo de otra familia de Young Living bueno bienvenida Aida en todo momento con Young Living nunca me sentí tan agradecida de haberlos conocido y formar parte de ellos dice Mónica Mónica Matani estás con todo en estos días y sé que lo vas a lograr lo que quieras lo que quieras lo que quieras sí Aida y entonces lo que le voy a decir a Stephanie el asistente es que todas las personas que participaron hoy ustedes van a recibir en un ratito automáticamente de agradecimiento un correo gracias por haber participado pero nos van a quedar guardados vuestros correos electrónicos entonces ahí nosotros les podemos invitar con un agradecimiento por haber estado hoy les podemos invitar el de Aromaterapia Cuántica que pienso que va a ser se me está por terminar la batería del teléfono que pienso que va a ser bueno después les digo mediados de julio pienso que antes del 19 el 19 tenemos un taller acá en Mérida un poquito antes del 19 haremos el bueno bendiciones salud camaraza igual te estamos invitando a otras cositas y acá las compañeras ponen me siento más relajada muchas gracias mil gracias por todo el aprendizaje que nos transmite tengo que usarlo más sí hay que usarlo más exactamente bueno seguiremos haciendo seminario de aceites y emociones mezclado con otras cosas pero es empezar solo con esta caja o con tres aceites que tengas en tu casa y los introduzcas en tu vida ya ves magia y querés más entonces no es necesario que alguien te esté llamando y te diga compra compra no ves magia pero ponlo en tu vida igual que cualquier técnica si aprendiste a hacer respiración consciente úsala no la dejes para no es para algún momento especial es para todos los días es como esa vajilla que tenés en tu casa divina y que dejás para un momento especial no es para todos los días es para cuando viene tu esposo del trabajo y como un rey este come con esa vajilla cuando tú volvés porque las mujeres trabajamos mucho más que los hombres I'm sorry Armando pero en general es así este te sirvas en tu mejor vajilla con tu blusa especial con tus aretes especiales con tu super cartera o bolsa ¿verdad? o sea te lo mereces todo 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 el tiempo no hay momentos especiales la vida es especial hoy es especial yo no sé si mañana voy a estar acá no lo sé entonces quiero darles hoy todo lo más que puedo nos vemos en el próximo gracias